Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador, saludos amigos de Jorge Bonillén, en este espacio de Face Express, el día de hoy vengo para contarte como la asamblea, directamente la comisión de fiscalización que todos habían dicho estaba controlada completamente por el correísmo de aliados, termina gestionando y mostrando su peor cara. Esta comisión, al ya tener que definir la suerte del señor Santos Albite, sin ningún reparo y sin ninguna gota de sangre en la cara, abandona la sala para no al quórum y así puede salvarle los muebles a este ex ministro, este egoísta que ha hecho que cada uno de nosotros nos encontremos actualmente con los cortes de luz por no haber gestionado, es así como ellos quieren traer lo que es la impunidad que tanto dice que combate, sin embargo sabemos cuáles son los verdaderos intereses, ellos no quieren por nada en el mundo que se lleve a cabo el juicio de la fiscal, y por eso van a tardar, de dilatarlo, déjanos tu like, comparte este video, suscríbete en YouTube y pasamos a mostrarte estas vergonzosas imágenes. Estamos en la toma de votación posterior a la reconsideración asambleísta, le pedimos consigne su voto, perdón, en el orden correspondiente, no corresponde aún en la toma de su votación, el asambleísta Cris Alvarado. Se encuentra presente. El asambleísta Alvarado, se ha terminado. El asambleísta Ramiro Vela. El asambleísta César Mojica. El asambleísta Luna González. Amor. El asambleísta Sofía Stin. Amor. El asambleísta Lenni Barreto. Y así es como se le da la espalda al pueblo de Porto Llano, estimado compañero, y la señora Dona César Mojica, y el médico señor administrativo, por esa razón, mi voto es a favor. La noción de reconsideración, si pasó, no pasa la noción principal del asambleísta Lenni Barreto. Es decir, que el juicio político contra Santos Alvinte no ha sido calificado. Este, esto no puede tratarlo en el pleno de la Asamblea Nacional, sino le correspondía a la condición y luego de la respectiva calificación del local. No ha sido calificado el juicio político contra Santos Alvinte. Por favor, señor secretario. A mí sí me da un poco de rabia estos asambleístas, además ya que hayan hecho una coalición o no, que debería ya de romperse una vez por todas. Ellos tratan y hablan siempre una cosa, y hacen lo contrario. Esto ya no nos sorprende, pero sin embargo, créanme, que da repudio, porque así mismo después con la cara lavada van a pedirte el voto. Así mismo dale la espalda. Yo sí te pido eso encarecidamente. Y podemos demostrar que los cuatro únicos asambleístas que se quedaron fueron de la reunión ciudadana. Sin embargo, van a decir que no, que no quisieron pasar el juicio para seguir con el siguiente, los correístas para llevar a la fiscal. Fiscal que también es responsable de esa muerte tan lamentable que se dio de sus cuatro menores en el Guasmo Sur. Que sin embargo, ella solamente está preocupada de perseguir correístas. Y estos sinvergüenzas asambleístas preocupados de defenderle, ya no nos queda remedio. Déjanos tu like, compártelo este video, suscríbete a YouTube, y les daré leído en otros comentarios. Chau chau, mis amigos. Chau chau. 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 Chau chau.